La ita que vamos a prender La ita que vamos a prender Vamos pa' ser la ita que vamos a prender La ita que vamos a aprender La ita que vamos a aprender La ita que vamos a aprender Vamos pasar la ita que vamos a aprender La ita que vamos a aprender Ay, nadie sabe lo que yo he pasado Los caminos que yo he caminado Mamá, perdona si te he fallado A pesar de todo, tú estás a mi lado Ay, nadie sabe lo que yo he pasado Los caminos que yo he caminado Mamá perdona si te he fallado A pesar de todo tu estado a mi lado Estoy en mi cuarto escuchando mis canciones Fumando un blon para olvidar mis emociones Dios me ha dado golpes pa' que yo reaccione Y un par de caídas pa' que reflexione Solo así comprendí Que la mota sana el corazón Y que el alcohol es pa' vida la depresión Todavía pienso en grande, ya me veo en mi mansión No importa cómo, ni la condición Aunque haga misiones, como una movie de acción Pero de que salgo, salgo de esta fucking perdición Esta fucking perdición No he sido perfecto y lo lamento Por las cosas que yo hago, sé que ustedes están molestos Es que yo trabajo y no me alcanza pa'l sustento Voy a ser millonario aunque muera en el intento Y si eso pasa, sé que moriré contento Es que moriré contento La hita que vamos a aprender La hita que vamos a aprender Vamos pa' ser la hita que vamos a aprender 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 Vamos pa' ser la hita que vamos a aprender La hita que vamos a aprender Millor es una mierda, me tiene cansado Se acerca la renta y todavía no la he joseado Tiempo con mi familia, todavía no he disfrutado Atrás del dinero me mantengo ocupado No voy a parar, yo siempre voy a seguir Mi tiempo ya viene, yo voy a subir Con perseverancia lo voy a conseguir Como yo la corro, tú no la vas a correr Muchas cosas malas que a mí me tocó hacer Fue para vestirme y también para comer Que voy a ser grande, ya lo puedo ver Es que yo recuerdo no tenía nada Era raro que me contestaba Y también se fueron los falsos panas Yo estoy en la mía y no pienso parar La hita que vamos a prender La hita que vamos a prender Vamos pa' ser la hita que vamos a prender 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 Vamos pa' ser la hita que vamos a prender La hita que vamos a prender La gita que vamos a aprender La gita que vamos a aprender